Bien chicos, estamos en esta segunda parte para YouTube. Muchachos, vamos a empezar con los problemitos del tema, ¿ya? Profe, ya vimos todo lo que era teoría, ahora empezamos con los ejercicios. A ver, atento, señores de cuarto de secundaria. Mira, problema número uno dice, si L1 es paralela a L2, calcular X. X está por acá. Profe, yo me acuerdo de esta propiedad. Esta propiedad estaba acá atrásito, mira. Está acá, donde todos los ángulos, profesor, tienen que sumar 360. Habla, dime, ¿cuánto es tu respuesta al toque nomás? Profesor, sale 80. Sale 80, dice por ahí, a ver, ¿quién dice más, quién dice menos? Sería X. Sale 70. Más 130, más 160. A ver, él dice que sale 70, ahora vamos a ver. 30, profesor. ¿Cuánto es 130 más 160? 290. Muy bien, igual a 360, ¿sí o no? Oye, el 290 va a pasar a restar. ¿Cuánto es 360 menos 290? ¿Cuánto es? Profe, al final X sale 70. X va a ser igual a 70. Casi, hija, casi, ¿ah? Te estoy equivocado, creo, con la resta. Hay que tener cuidado con la resta, ¿ya? Profe, nada más y nada más hallamos X. Hallamos X. Oye, profe, qué fácil, qué fácil, qué fácil, pues. Siguiente problema, mira lo que dice por acá. Número 2. Expresar teta en función de alfa. Acá está teta, acá está alfa. Profe, ¿qué voy a hacer en esta figura? Profe, tengo dos líneas. Qué miedo, profesor. No tengas miedo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en el primer gráfico. En la parte que está por acá. Ya o no, por acá atrás mejor. Empezamos por acá atrás. Mira, esto es la Z, ¿sí o no? Según la propiedad de la Z, beta no va a ser igual a 3 alfa. ¿Sí, sí o no? Profe, beta es igual a 3 alfa. Esto es en el primer gráfico. Vamos más abajito. En el segundo gráfico. Te dice que 4 beta más alfa, ¿cuánto tiene que darte? Tita, ¿sí o no? ¿Sí o no? Voy a ponerlo con la ecuación para... Profesor. Dime, hija. Vale, 13 alfa. 13 alfa. Muy bien, puede ser, ¿ah? A ver, profe. Tita, ahí está. Listo. Ahora, ¿qué hago, profe? Reemplazo, mira. Beta dice que vale 3 alfa, profesor. 4 por 3 sería 12. ¿12 qué? Alfa. Más, profesor, alfa, me va a dar igual a este tita. Profe, y ya hay tita en función de alfa. Oye, ¿cuánto vale tita? Tita, profesor, va a valer 13 alfa. Profe, nada más. Nada más, joven. Ya hay tita. Nada más. Qué fácil, profe. Qué fácil. Chicos, ¿alguna pregunta, queja o duda que tengan en este problemita? ¿Todo claro? Sí, muchachos. Sí, profesor. Muy bien, chicos. Pasamos, entonces, al siguiente ejercicio, profe. Vamos por allá. Número 3 dice. Calcular. Bueno, si L1 es paralela, L2, calcular X. ¿Qué propiedad vas a aplicar acá? Te pregunto. Protorce L14. ¿Qué propiedad aplicaste, hijo? La Z. La Z, sí, no, profe. Claro, profe. 12X va a ser igual a 28, profe. Donde X es igual a cuánto? A 14. Profe, esto parece de primaria, profesor. Demasiado fácil. Chicos, pero así es. Así es. Poco a poco vamos a ir subiendo nivel, chicos. No se preocupen, ¿ya? Estamos empezando recién en el año escolar. Recuerda. Bien. Número 4. Oye, ¿qué propiedad aplicas a la número 4? Te pregunto. Profe, ya me he olvidado, creo. A ver, verifica por acá. Mira, tienes dos ángulos externos. ¿Cuándo sale? 70. ¿Qué aplicaste? Mira acá. ¿Qué? De que los ángulos eran igual a 180. Ángulos externos, ¿sí o no? Claro, profesor. Aplicando la propiedad de ángulos externos. Muy bien, joven. Tú vas a decir lo siguiente. 2A más 40, profe. Eso me tiene que dar 180. Profe, el 40 A va a pasar a restar y tengo que 2A es igual a 140. ¿Cuánto vale tu A? Profe, mi A vale 70. Grados, siempre porque estamos hablando de un ángulo. Profe, qué fácil. Qué fácil. Mira, muchachos. Estamos avanzando, pero de una manera fugaz. Ya tienes nivel, mira. Siguiente ejercicio. Número 5 y 6. El número 5. ¿Qué propiedad aplicas? Te dije una propiedad de la academia. ¿Te acuerdas, profesor? Profe, aplicamos el pantaloncito, pues. Aplica el pantalón. 60. Sale 20, profesor. Sale 20, profesor. Muy bien, chicos. 60 más 40, profesor, es igual a 5, tita. Profe, esto es igual a 100. Esto es igual a 5, tita. Profe, ¿cuánto vale tita? Tita vale 20, profe. Oye, profe, nada más, nada más. Qué fácil, ¿eh? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Me están entendiendo? Jesúsa, Joseph, Esmeralda. ¿Todo claro, chicos? ¿Me escucha Renato? ¿Me escuchas, Renato? Al parecer no está Renato. Problema número 6. Dime, hija Sale seis ¿Me escucha? Sale seis, ¿sí o no? Seis, profesor Muy bien Ya campeón, bien hijo, bien hijo Perfecto, pero participa ¿Ya? Sí, profesor, usted sabe que No me va muy bien en las matemáticas Así que piensa Pero pregúntalo más, campeón A ver, sigamos entonces No perdamos tiempo, a ver Dice, si L1 es paralela a L2 Calcular alfa ¿Qué propiedad vas a aplicar acá? Te pregunto, dime el nombre de la propiedad Profe, el ángulo externo interno ¿Sí o no? Ah, sí, profe Donde cuatro alfa va a ser igual a alfa más dieciocho ¿Sí o no? Profe, el alfa pasa a restar Tengo que tres alfa es igual a dieciocho Oye, ¿cuánto vale alfa? Profe, al final alfa me viene a valer A valer, perdón Seis ¿Seis qué, profe? Seis grados Nada más, profe Nada más Clave seis, ¿o no? Qué facilito Mira Todos los problemas que estamos haciendo ahorita Son los problemas que están en tu libro ¿Ok? ¿Listo? Profesor Dime, hija Una pregunta ¿Cuánto es dieciocho entre tres? Ahora sí Mira, es que esta propiedad que está acá Esta que ha aplicado por acá Mira, está acá afuera Mira, está A ver, a ver Acá está, mira Ángulos correspondientes Un ángulo afuera Un ángulo adentro, profesor Me dice que son iguales Un ángulo afuera Un ángulo adentro Externo e interno, profesor Vienen a ser dos ángulos iguales Este pasa a restar Profesor, trazar igual a dieciocho ¿Ok, hija? ¿Ahora sí? Sí, profesor Muy bien, señorita Problema número siete y ocho, chicos A ver, en el problema número siete ¿Cuánto sale? Te pregunto Treinta y cinco, profesor Treinta y cinco Hija, ¿qué hiciste? Profe Fácil, mira Completé la vuelta Voy a agrandar la imagen, mira Profe, completo la vuelta Que está por acá Si esto es doscientos noventa Esta que está acá Para completar la vuelta ¿Cuánto le falta? Setenta Le falta setenta, profe Muy bien ¿Quién está acá con la obra? ¿Jesúsa, no? ¿Sí? Muy bien, Jesús Profe, le falta setenta Ah, profesor Ya, pues, la suma de estos dos ángulos Me tiene que dar el ángulo interno, profe Eso ya lo conozco Claro Ya está de cajón, ¿sí o no? Entonces, tú vas a decir Que tita Más tita, profesor Me tiene que dar setenta Entonces, dos tita Es igual a setenta Donde tita es igual a treinta y cinco ¿Por qué? Porque setenta entre dos, treinta y cinco O mitad a mitad a los dos, ¿verdad? Listo, profesor Clave Avioncito Avioncito Qué fácil Josep, hijo ¿Me estás siguiendo el ritmo, campeón? ¿Estamos bien? ¿Sí, Josep? Sí, profesor Listo ¿Jesúsa, estamos bien, hijo? ¿Jesúsa? ¿Dónde está Jordi? ¿Por qué se fue Jordi? Aquí está Renato, hijo ¿Todo bien, hijo? Fabricio Sí, profe No me gusta así Sí, profe Estoy ready Estoy ready Ya, chicos A ver Por la mitad Dime, hija Un 8 Sale 36 Sale 36 Está apurada, Jesús Mira, profe Está tan fácil, profesor Que ya estoy ganando Mira, a ver En la 8 Dice que sale 36, profe Aplicamos lo mismo Que está acá atrás Claro Profe Era para hacer X más 2 Más X menos 2 Igual a cuánto, profe? A 78 ¿Verdad? Mira Se va el 2 Se va el 2 Me va a quedar 2X Provedores más 8 ¿Dónde? Ah, acá Perdón X más 8, ¿verdad? Perdón A ese país Deja adentro X más 8 Muy bien Entonces, ¿cuánto va a quedar acá? Va a quedar 2X menos No, más 6 Igual A 78 Oye El 6 va a pasar a restar Tengo que 2X es igual A 72 ¿Y cuánto vale X, profesor? X a la final va a valer 36 ¿Verdad? Muy bien, Jesús Ah, perfecto Hasta que se gana su nota, Jesús Ah, José también está participando Muy bien, Renato Que también está ready Con la clase, dice También El señor Fabricio Muy bien, chicos ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profe Muy bien, chicos Todo claro Vamos Vamos a los últimos dos ejercicios Mira, número 9 Dice por acá ¿Qué fórmula aplico acá? A ver Joseph, ¿tú conoces bien esta fórmula? El cerrucho El cerrucho, ¿sí o no? Claro, profe Aplicamos el cerrucho Mira Donde vamos a decir lo siguiente Que A Con un espacio A Más Tres veces A Es igual A veintiocho Más cincuenta y dos ¿Ok? Muy bien Acá tengo que Cuatro veces A Es igual ¿Cuánto es veintiocho Más cincuenta y dos, chicos? Ochenta Veintiocho Veintiocho más cincuenta y dos, profesor Eso es Ochenta ¿Sí o no? El cuatro va a pasar a dividir Y tengo que A, profe ¿Cuánto es? Veinte Veinte ¿Todo claro hasta acá, chicos? Sí, profe Muy bien, campeón Último ejercicio Mira Último ejercicio, profesor Este problemita, chicos Hay que tener bastante creatividad ¿Te salió, Jesús? ¿A alguien le salió? ¿Cuál es setenta y tres, profesor? Setenta y tres Casi, casi Creo que sí, creo que sí A ver, vamos a ver Vamos a ver Dice acá A ver, mira Vamos a completar primero Este triángulo que está por acá El que está abajo Mira Tenemos ciento cuarenta y siete El ángulo que está dentro Este es un ángulo llano El ángulo que está acá dentro ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ciento cuarenta y siete No, no Ese es ciento ochenta El que está acá dentro Recuerda que es un ángulo llano Treinta y tres Treinta y tres Muy bien, señorita Treinta y tres Claro, profe ¿Por qué? Porque ciento cuarenta y siete Más treinta y tres Me va a dar el ángulo llano Que es ciento ochenta ¿Verdad? Ahora Ahora La suma interna de ángulos En un triángulo de ciento ochenta Tienes treinta ¿Provector, sale setenta y tres? Vamos a ver Vamos a ver Hasta ahí estamos bien A ver Tienes treinta y tres Más ochenta ¿Cuánto es treinta y tres Más ochenta, chicos? ¿Cuánto es? Ciento trece Ciento trece ¿Cuánto le falta a ciento trece Para hacer ciento ochenta? Que valdría este ángulo Que está acá ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto? ¿Sesenta y siete? Sesenta y siete Profe, sesenta y siete Sí, profe Eso dice Muy bien Sesenta y siete Bien campeón Sesenta y siete Profetemos en otro compañero Mira Ahora, profe Acá aplicamos la propiedad Opuestos por el vértice ¿Sí o no? O sea que el de acá, profesor También vale sesenta y siete Ya completé este triángulo Mira Solamente me piden hallar X más Y ¿Qué es lo que tú vas a hacer entonces? O es lo que yo hice en este caso Me dice lo siguiente Dos X más Y Es igual O perdón Más sesenta y siete Es igual a la suma de ángulos internos Que es ciento ochenta, profesor Tengo que dos X Más Y Es igual ¿Cuánto es ciento ochenta Menos sesenta y siete? ¿Cuánto es? Ciento trece Ciento trece Muy bien ¿Qué valor podría tomar X Y qué valor podría tomar Y Para que te calce eso, chicos? Mira Si a X tú le pones cincuenta Y tiene que valer trece ¿Sí o no? ¿Verdad? Claro, profe Si a Y le pones sesenta Ya se me pasó Dime, hija Dime, hija X puede tener el valor de cuarenta ¿X cuánto puede valer cuarenta? Claro, X puede valer cuarenta, profesor ¿Y cuánto vale Y? Treinta y tres A ver Si X vale cuarenta Mira, dos por cuarenta es ochenta ¿Ya? ¿Cuánto es ciento trece menos ochenta? Treinta y tres ¿Sí o no, profe? En ese caso X más Y, profesor Me sale Setenta y tres No la suma Ahora X puede ser cincuenta Si X es cincuenta Profe Él tiene que ser trece Y sale sesenta y tres Cosa que también tiene respuesta Ah, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Vamos a dejarle con dos respuestas Porque las dos son válidas Mira Las dos Son válidas Chicos ¿Ok? Bien, chicos Si no hay ninguna pregunta De la clase del día de hoy Aquí nos quedamos Es un placer Trabajar